Padre Reyito te invita a vivir la Semana Santa en el Cerro del Divino Niño Salida del camión en Montemaría Los horarios de salida serán jueves santo 2 de la tarde, viernes santo 8 de la mañana, sábado santo 2 de la tarde También puedes acompañarnos acampando los 3 días Para mayores informes e inscripción llame a los teléfonos 689-7390-91 y 92 ¡Gracias!